Hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video Hoy van a ver a 3 youtubers-streamers que fueron baneados en directo de Free Fire Así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido La meta de likes de este video será de 400 likes Así que una vez que lleguemos a los 400 likes se subirá la segunda parte Así que todo queda en ustedes También les invito a que me vayan a seguir a mi cuenta de Instagram y a mi cuenta de Twitch Ya que casi todos los días estoy haciendo directos por allá Haciendo salas, dúos, escuadras, regalando diamantes, tarjetas de la Google Play Y un montón de cosas pues que los que ven mis directos sabrán de qué hablo Recuerda seguirme por allá Así que ahora sí, sin más que decir Quédate a ver este video De hecho quería decirles que en este video hay una sorpresa oculta Así que si es que la encuentras te invito a que comentes O si no la encuentras pues también comenta para que alguien te diga de qué se trata Porque no voy a decir nada Pero pues quédate a ver el video Y si lo encuentras pues serás muy afortunado Hay un vato acá delante de mí Creo que está acá arriba ¿verdad? ¿Está acá arriba? ¿What the fuck? ¡Corre perra! ¡Corre! Así que ahora sí vamos a pasar por lo que son estos tres youtubers El primer youtuber streamer se llama Rebex Él estaba en la plataforma de Facebook streameando De hecho lo banearon por usar hacks Como sabrán pues vamos a hablar sobre estos youtubers Unos los banearon por usar hacks Por poner códigos en el chat O por hacer buzz O sea cosas así súper extrañas que hace Pero bueno este youtuber se llama Rebex De hecho el clip que acaban de ver Es la segunda vez que le pasa O sea no es la primera vez que lo banean Sino ya es la segunda por usar hacks Lo que más se me hace extraño Es que lo hago aparte en directo No es de los típicos que Ah pues tan siquiera se oculta No 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 lo hace en directo el brother Usando hacks literalmente en directo El macho Y pues ya saben son los típicos hacks Que hacen que te salga la antena esa Y veas donde están los contrincantes y cosas así La verdad nada del otro mundo Sino que pues son los típicos hacks Que puedes encontrar en cual lado En cualquier lado Que no uses hacks Está mal De hecho si no sabes Cómo es que banea Free Fire Puedes estar dejando allá un video Que yo saqué Donde mencionaba Cómo es que pasaba esto Y por qué es muy fácil Que te baneen Y todo eso Así que pues velo a checar brother Porque Ya hablé sobre ese tema Y ya también Están variando un montón de cuentas Sobre eso Así que no uses hacks brother Voy a ver si no hay nadie en esta casa Porque hace rato Estaba viendo que estaban disparando Y ahorita voy subiendo Y me pone una mina ¿No? Típico Así que vamos a pasar Con lo que es el siguiente youtuber Yo creo que este youtuber Es de los más famosos Bueno está en el top 2 de los 3 Porque el último Muchas personas lo conocerán Este segundo youtuber Se llama Punisher Estaba también en directo Haciendo un bug de las cajas El típico bug Donde girabas la ruleta Y te podrías ganar hasta 10 mil diamantes Ese es un Pues un evento Que sacó Free Fire hace tiempo Que varios aprovecharon Por este crack Si se pasó Y estuvo abriendo un montón de cajas Se podría decir Que abusó del sistema Ya que aplicó Pues lo que es Este bug Voy a agarrar este champiñón Antes de que alguien me agarre Espero y nadie me vea Y nadie No hay alguien Espérate 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 No No agarre el Scar What the fuck Kevin ¿Hola? ¿Hola? ¿Todo bien? No No Se me abrió Espérate 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 Uy Si tengo botiquines Rápido 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 Lo bueno que tenemos Tanchiquita chaleco al 2 Quiero ver si este crack Tiene MP40 O alguna arma La verdad estaba super manco Igual que yo Pero pues nada más Por suerte le metí Un headshot Espérate 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 ¿Cómo me dices? ¿Estás güey? ¿Hola? ¡A la bestia! Que soy el siguiente Donat No, no, no No soy el siguiente Se cancela ¡Eh! Acá ¡Uy! Vámonos 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 Venga, venga Ya solo quedan 17 Voy a meterme esto Quiero, quiero Neta Un chaleco al 3 O alguna MP40 Siento que esta partida La podemos ganar No tenemos ningún problema Uy, mira Por 4 ¿Qué más hay? Machete No, no, no No me importa Quiero Un sartén No me digas Un sartén Y yo estoy feliz ¿Dónde está el otro En el otro men que murió? Acá, 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 acá Ven, 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 ven Bien, paredes glue ¿Esta arma cuál es? ¡A la bestia! Uno que ya no jugó por una semana Y ya Me meten un montón de cosas Súper extrañas Hablando de cosas extrañas Si no conocías las 3 armas Que acaban de eliminar De Free Fire O que eliminaron de Free Fire Pues también allá arriba Les estaré dejando un video Donde hablamos sobre eso 3 armas que eliminaron De Free Fire Y no sabías Así que vamos a pasar Con lo que es Este tercer youtuber Este es de los más grandes De la comunidad de Free Fire Que ya muchos lo conocerán Se llama Hectorino Si no soy yo Creo que fue porque Usé un código Ahora Ahora si te la crías Te garena Ahora si No lo pudiste hacer mejor crack Ahora si Te la crías Que no lo publiquen Yo le escribo a Garena Yo tengo aquí el contacto Banean a No banean a hackers Pero si me banean a mi El de Free Fire Me baneó Del juego Mi cuenta principal Ni idea por qué El Pues más que nada Fue baneado Por poner un código Pues en el chat O algo así El mencionó Como vieron en el clip De hace un segundo Pues el mencionó Que fue por este código Y que pudo haber sido Lo que es un error La verdad esto ya tiene Un año por ahí Que fue bañado Pero el dijo Que a lo mejor Fue un error de Garena Porque no tendría No tendría por qué Haber sido bañado No uso hacks Se me olvida Que esto no es Fortnite Espérate ¿Cómo? Ya no me acuerdo Cómo poner las glues ¿Hola? ¿Cómo era para poner Una pared glue? No sé cómo poner Una pared glue Chavales No sé Se cancela Una hora después No, no, no Espérate, espérate Espérate No, sabía Es que estaba escuchando Alguien Estaba escuchando A este brother Así que voy a enviar Unos cuantos saludos A los que comentaron En mi anterior video Una carita feliz Así que si tú estás viendo esto Y quieres que te envíe Un saludo Pues comenta Un pulgar arriba Y también deja Tu pulgar arriba Para que saquemos Lo que es esta Segunda parte Quiero enviar Un saludo A Tenaguara A Luis Enrique A FabianFF36 A Brian K A Matarratas16 ¿Qué mamada? Es el mejor nombre De la vida A JR Ángel A Sarai A Antuant Torres JF Online Este crack Es una hostia A XXGamer XX6067 A Pablo García Díaz A Luis V González A El Gamer YouTube Y pues a Leopoldo Parrientos Así que si quieres Que te envíe Un saludo En mi próximo video Pues ya sabes crack Deja tu pulgar arriba Vamos a ver este pvp Vamos a ver Y pues también Si eres nuevo Suscríbete Suscríbete al canal ¿Qué esperas crack? Ahí editor por favor Pones el botón De suscribirse En rojito Ya sabes Así que vamos a jugar Bien Bien Primera kill Agarro todo esto Y me voy Vámonos 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 Viste Ya tan rápido Ya Tientos chingadasos ¿Qué hay? Espérate que escuche Alguien más Espérate que escuche Alguien más Espérate que escuche Alguien más Yo me voy a subir Dime que no está Acá arriba Ok no está acá arriba Todo está chido El brother Tiene que subir Guys Kevin Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien crack? ¿Todo bien? Todo correcto Voy a quitar esto Espérate ¿Escuchaba alguien? Creo que escuchaba Alguien No, no escuchas a nadie Kevin No escuchas a nadie Hay un brother Hasta allá enfrente Que está hasta allá Hasta allá enfrente ¿Ven la cabecita? Pues yo tampoco la veo Así que vámonos por allá Porque no veo dónde está Lo único que sé Es que estoy por allá Espero no me explote En el barril Uy Lo explotaron Vamos a apresurarnos Porque esta partida La tenemos que ganar En menos de eso No mames No, 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 no Uy Tengo botiquines No sé si Si tengo botiquines Vámonos 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 acá arriba Vámonos acá arriba Y me curo Me curo Bien, bien, bien Viene alguien Chat viene alguien O sea Les voy a enseñar A cómo cambiar de arma Súper rápido No, no, no Para eso voy a ver Mi siguiente video Es que está rápido Con su pinche madre Pásame la cabeza Es una morra Espérate, espérate, espérate Se me metió acá, ¿verdad? No, no, no No, no, no Sí está ahí No, no, no Que no tengo balas No sé qué hacer No sé qué hacer Piensa Kevin Piensa Kevin No, no, no Se cancela, se cancela Sí, no No, no, no No, no No, no No, no Pero bueno Ahora sí Espero que les haya gustado Lo que es este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Recuerden que mañana O pasado mañana Sacamos un tremendo video De una configuración Súper chetada Para Free Fire Así que Nos vemos En la próxima Chao Chao